de Dios, conozco un hombre de poder, cantamos en esta tarde, si puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos y cantamos en esta tarde Es un hombre de poder, un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es más que más Él nunca nos deja llamar, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria Él nunca termina su amor, él nunca termina su amor, en él puedo yo confiar Puedo cerrar sus ojos, cierrenlos, abre sus ojos espirituales y dile Señor, Señor yo te necesito, hombre, tú te necesito, dile cuándo lo necesitas Servimos, amor, acláralo Cielo infierno A un poderoso Dios, servimos A un poderoso Dios, servimos A un poderoso Dios, servimos Persimico lo avec everything Y, osсп Cos impecO A un poderoso Dios, servimos A un poderoso Jesús, servimos Yo también le adoraré Gracias te doy, señor Gracias te doy No me da la chica en toda la luz Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, señor Gracias te doy, señor Gracias te doy, señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, señor Si no fuera por el señor Pregúntate a mí mismo, ¿qué harías de la presencia de Dios? Si no fuera por el señor Si no fuera por el señor Si no fuera por el señor ¿Qué queremos? Si no fuera por el�� ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Palabra y vida de Dios Uagau, uagau No me requieres de mí Si es que me gustó Adán Adán, te voy a ti Te voy a ti, te voy a ti Te voy a ti, te voy a ti Te voy a ti Te voy a ti Espíritu chan 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí el poder del Espíritu Santo! ¡Ahí el poder del Espíritu Santo! ¡Ahí el poder! ¡Ahí el poder! Ay, polé, estoy buscando, ay, polé Gracias, sí, adiós, gracias, sí, adiós Gracias, sí, adiós, gracias, sí, adiós Gracias, sí, adiós, vamos allá Su nombre, gloria, mi Cristo sana Su nombre, gloria, mi Cristo vive Mi Cristo sana Sí, 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 sí Juego a Dios, juego a Dios, juego a Dios Quiero dar un simple acción Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Sobre las aguas Él está aquí Él está aquí Él está aquí El está aquí Él está aquí É esto para sanar Esto para sanar, esto para ayudar, esto para sanar Mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder Mi Dios tiene poder Sí, 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 sí Ya acabamos de darme otra ciencia Ya acabamos de darme lo volver ¡Ahhh! ¡Miénate! Ya acabamos de darme otra ciencia ¡Ahhh! ¡Como estás de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Viste mi corazón! ¡Viste mi corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!